Secretaria, dentro del proceso de la ejecución de la Ley 550 viene una etapa muy importante que es la reunión con los acreedores. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Es una reunión que se va a celebrar el día 29 de agosto del 2013 en las instalaciones del Salón Cañahuate del Club Valledupar, donde previa a una convocatoria que ha realizado el doctor Fernando Torres como promotor de este acuerdo que nos está acompañando en todo el proceso de la Ley 550 convoca que deben las personas naturales y jurídicas que sientan que el municipio de Valledupar les adeuda los recursos para que asistan el día 29 de agosto a la reunión de determinación de derecho de voto, existencia y cuantía de las acreencias. Estas acreedores están divididas en cuatro grupos. Es muy importante que todos los acreedores sepan a qué grupo pertenecen. El grupo número uno tiene prelación porque asimismo la ley lo permite, que es el grupo de acreedores laborales y pensionales. Entran y pensionados entran a las 8 y media de la mañana hasta las 10. El grupo número dos, que son las entidades públicas y de seguridad social, ingresan desde las 10 de la mañana hasta las 11. Grupo número tres, las entidades financieras, que ingresan de 11 a 11 y media porque es un grupo pequeño y podemos con ellos lograr un acuerdo más fácil. Y el grupo número cuatro, de más acreedores, que es el grupo más voluminoso porque entran todos aquellos que no están en los grupos anteriormente mencionados, ingresan a las 11 y media y terminamos entre 12 y media y una. Todas aquellas personas o todos aquellos acreedores, personas naturales y jurídicas que estén en los listados que han sido publicados en las instalaciones de la alcaldía de Valledupar y en la página web del municipio, son los que tienen derecho a ingresar a esta reunión. Van a ver unas personas al ingresar a la entrada del salón en donde se va a realizar la reunión solicitando la identificación que los pueda claramente demostrar que es la persona que debe ingresar a esta reunión. Por eso es importante que lleven su identificación, la cédula de ciudadanía, las personas naturales y jurídicas, el documento que así lo certifique. Si en algún momento hay algún abogado que esté representando a algún acreedor, es importante que lleve un poder que sea específico para representar a dicho acreedor a la asamblea y asimismo a ejercer su derecho a voto. El poder debe ser específico para participar en esta reunión. Si hay alguna diferencia dentro de la reunión, por ejemplo, que no haya concordancia entre el valor que presenta el acreedor y el que tiene la alcaldía, ¿cómo se va a solucionar estos casos? Es muy fácil. Es más, debemos obviar que hayan estas observaciones en la reunión para lograr una reunión mucho más ágil y que tenga unos resultados positivos para las partes. Si llegara a haber alguna observación ya en la página web y en la Secretaría de Hacienda, está el formato que lo podremos revisar. Es un formato donde ya la persona puede hoy ver su diferencia si se llegara a tener en los listados y presentar un formato que se llama de observaciones a la información publicada. Con base en esto, la Secretaría de Hacienda tiene el compromiso de verificar la información y volver a publicar la información con la corrección que llegare a tener previa a la revisión de los soportes. Después de este día donde se desarrollan todas estas reuniones con cada sectorial, o con cada grupo, ¿qué viene? Ya queda definido el acuerdo para el municipio, queda definido el plazo en el que se les va a cancelar a cada grupo. Queda definido en el caso del sistema financiero, cómo se van a cancelar los créditos que actualmente tiene la Administración Municipal. Nosotros cuando hicimos la propuesta como municipio al Ministerio de Hacienda, hicimos una propuesta de un escenario financiero de ocho años y en el caso de las entidades financieras pagar el capital de estos créditos a ocho años con tres años de gracia a una tasa máxima de la DTF más tres. Estas son las condiciones que en el día de la reunión de acreedores se va a votar. Cada acreedor tiene un voto que lo hace beneficiario de votar o no si está de acuerdo al acuerdo que se va a votar ese mismo día. Una vez terminado la reunión, aprobado el decreto, ¿ya no hay manera de modificar lo que queda establecido? ¿Así queda? ¿No hay manera de que pueda entrar otra persona? ¿Esto ya es lo último? Los listados que están publicados son listados preliminares. Hasta el día 3 de enero nosotros continuamos en el reconocimiento de las acreencias. Recordemos que este es un proceso de ocho meses que inició el día 3 de mayo, finaliza el 3 de enero. Estamos en la primera fase de ese proceso que finaliza el 3 de septiembre. Debe darse la reunión donde se determinan los votos. Pero si en este momento aún hay personas que no han verificado si su deuda o su acreencia está en este listado, está en todo su derecho de reportarla hasta antes que finalicen los ocho meses. Finaliza la reunión de acreedores y si hay algunos que por X o Y motivo no está en este listado, hasta último momento tiene para reportarlo. ¿Qué hay que hacer? Soportar la obligación y la Secretaría de Hacienda en trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda verifican los soportes para poderle incluir. ¿A cuánto asciende hoy en día el monto de acreedores? Nosotros cuando presentamos la información financiera a 31 de marzo, el pasivo ascendía a 203 mil millones de pesos. De acuerdo a la revisión que se ha ido dando en este proceso de depuración y de publicación de listados, el valor ha ascendido aproximadamente entre 215 mil y 218 mil millones de pesos. Sin embargo, este valor debe estar depurado y certificado en los estados financieros que estamos por definir ahora que termine la reunión de las acreencias. Porque dependemos del reconocimiento de cada uno de ellos para verificar el valor del pasivo real que va a quedar para la Administración. El último llamado que le hace la Alcaldía Municipal a los acreedores para que asistan a esta reunión, ¿cuál es, secretaria? Es un compromiso de la Administración del doctor Freddy Socarra, reales, que todas las obligaciones que hoy se tengan, nosotros tengamos el compromiso de sentarnos con cada acreedor. Por eso es esta reunión donde nosotros como Administración estemos comprometidos con cada uno de ellos de saber el valor real y asimismo el compromiso de cuándo le vamos a pagar. Vamos a pagar de acuerdo al proceso que se está desarrollando en la ley 550. Nosotros hicimos una propuesta de ocho años, pero necesitamos el compromiso de que todos los acreedores asistan a esta reunión donde nosotros verifiquemos uno a uno cuánto nosotros le adeudamos y cómo le vamos a pagar. Pero necesitamos del acompañamiento de los acreedores. La Secretaría de Hacienda ha hecho todo el trabajo que esté en sus manos con el equipo de presupuesto y de contabilidad para verificar una a una. Pero necesitamos el acompañamiento de los acreedores para que este proceso se materialice en forma positiva para las partes.